Una nueva aventura está a punto de comenzar. A partir de este 9 de julio, compartiremos juntos el sueño de miles de chicas que quieren llegar a ser las nuevas estrellas del pop. Sigue de cerca sus audiciones, vive intensamente sus emociones, sus alegrías y sus tristezas. La lucha por un sueño y el esfuerzo por lograrlo. Pop Stars, las nuevas estrellas del pop, el reality que estabas esperando. A partir de este 9 de julio, martes y jueves 8 de la noche, las nuevas estrellas del pop ya están aquí. ¡Gracias!